Se observan largas colas en el hospital de la Policía Nacional, ubicado en el distrito de Caima. En el ámbito regional estamos enlazados con nuestro compañero Richard Calcina hasta Arequipa. Contigo Richard, te escuchamos. Muchas gracias, información en vivo. Desde tempranas horas se observan largas colas en el hospital de la Policía Nacional, ubicado en el distrito de Caima. Y es que los efectivos policiales, conjuntamente con sus familiares, están llegando a este hospital de la Policía. Durante el día se están haciendo un promedio de 120, 130 pruebas para finalmente detectar si son infectados con la COVID-19. Hay que recordar que en Arequipa, en las últimas pruebas que se han desarrollado, se han incrementado el nivel de los contagios. Y esto hace de que los diversos centros de salud, como también los hospitales, sea de salud o del MinSA, también estén con diversas colas. Y no es la excepción, en este caso, el hospital de la Policía, donde los efectivos policiales, conjuntamente con sus familiares, si es que tienen algún tipo de síntomas, están siendo trasladados o llegando hasta esta dependencia para poderse desarrollar esta prueba correspondiente. De acuerdo a lo que nos han manifestado el personal, nos indican que ellos tienen las pruebas necesarias. En estos días no se han agotado, les han abastecido y está garantizada, finalmente, para los más de 6.000 efectivos de la Policía Nacional. Cuando los ameriten, puedan hacerse las pruebas correspondientes de descarte de la COVID-19. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Exitosa Perú.